No tenerte, las ganas que yo tengo, como hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú